y nomás te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti esas lecturas de autoconocimiento que tanto me gustan a mí si es una forma en donde utilizo el tarot que como herramienta como herramienta para transmitirles conocimientos que tengo desde mucho tiempo vamos a decirlo así sí entonces qué tenemos para decir hoy no se olviden por favor de dejar el comentario un corazoncito un gatito negro como el murci estoy repitiendo cosas que ustedes saben que yo generalmente no lo digo pero cada tanto lo tengo que decir si quieres una lectura privada estas lecturas son generales que se trata dentro de lo posible en mi equipo y yo cuando hablo mi equipo yo hablo de clara del oriente miguel del oriente mis guardianes soy medio un bandista del brasil estoy viviendo en el brasil soy uruguaya para los que empiezan y lo que ingresan si quieres conocer la historia de mi vida que va tan de complicadita busca mi página web que ahí tienes un montón de información si quieres una lectura privada era lo que quería decirte también está el whatsapp de mi hija que se está encargando de hacer las lecturas privadas por misa divino así que lamentablemente no me da tiempo lo hice por mucho tiempo pero ya solté esa delegue vamos a decir así delegue a una persona que no es medio si del canal taros sol tres sesenta y cinco días mi hija no tiene la mediunidad que tengo yo gracias a dios si dejen que yo cumplo la las cuestiones mediúnica y digo gracias a dios porque es una responsabilidad muy grande una responsabilidad en la que uno tiene que abandonar muchas cosas de la vida personal para dedicarse a cumplir la misión entonces no se lo no se lo deseo a una persona que quiero tanto a veces tener tanta responsabilidad a bruma si se vino a bruma y yo siempre quería con cuando era más pequeña así cuando tenía unos 25 años lo único que quería era ser normal y de normal no tenía nada en fin ahora si va campana yo siempre me voy por las ramas a ver que siempre cuento algo en el prólogo de cada vídeo si eres nuevo prepárate porque acá siempre vas a tener cambios y nunca vas a tener un vídeo igual siempre me voy a salir con algo diferente en realidad es que me gustan las cosas espontáneas puedo reír cantar llorar aplaudir en fin va campana ser divino agradece me estaba riendo sola porque hablo como está por los codos no ser divino muy bien vamos a ver qué energía tenemos para ti en el día de hoy va energía para mí ser divino por favor cuatro de copas vamos a ver si es positivo o negativo hay unas hay una sensación como de transformación 4 copas ocho de bastos 4 de copas con la energía que habla de una gran necesidad por decir así de no escuchar los comentarios ajenos como que te estás recontra cansada la postergación 4 de espadas 44 en 448 si hablamos de sincronicidad aquí tenemos el 44 dos veces a ver servino déjame sacar las últimas dos energías porque con esta con esta energía de postergación 9 de agotamiento aquí vamos a ponernos a pelear clarifícame última energía por favor qué es lo que estás postergando una y otra vez ser divino yo estaba buscando otra casa pero no me sale pero son cartas súper positivas para terminar este 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 enlace si la suma sacerdotisa habla de sabiduría y el tiempo que te va a llevar te vas a tener que tener paciencia porque está gestando una nueva sabiduría para decirlo de una forma entendible que estás gestando como embarazado embarazada de una nueva sabiduría lo que pasa que vienes cargando con cuestiones que no te pertenece y eso hace es como una torre casi es como una torre lo que va es lo que está pasando es como que tú ya vas a decir algo así como bueno estoy de contra cansado cansada de tener que soportar una determinada circunstancia en la cual siempre vengo dejando de lado mis propias necesidades si mis propios deseos o mis propios anhelos y lo estás haciendo por ayudar a otros 34 de espada por favor clarifican en cuatro espadas y el agotamiento que es lo negativo porque es así quiero saber por qué estás así sabiduría porque estás postergando porque te sientes tan agobiado porque está sin estar divino no quiere con el 8 se vamos a darle normal clarifican en cuatro espadas chusmeríos habladurías viajes historias nuevas secretos hay algo muy interiormente que puede ser que estén puede ser que tú estás escondiéndote inclusive para ti mismo una unas ganas locas de avanzar si esto me habla de desde irte de huir y describir una nueva historia también me habla de personas que están hablando por hablar de cosas que no saben de cosas que no tienen ideas de una historia que no les pertenece si eso no te hace bien obviamente a nadie le hace bien él es la crítica destructiva de otro que no conoce tu historia el tema es aquí no es lo que el otro opine de tu vida el tema es que te afecta entiende ser divino el tema es que te afecta y ahí es donde empezamos a trabajar porque porque te afecta porque mira cómo te deja te afecta emocionalmente mentalmente te sientes repodrido recansada como no sé como que se te saltó todos los tornillos ser divino pero vas camino a esto a la paz interior y a la tranquilidad eso es lo que te quiero decir de positivo pero que tienes que pasar aquí es lo que vamos a descubrir para salir de esta cuestión si se trata de chusmerí o de gente que te critica o que no está de acuerdo con tu forma de ser o pensar sencillamente suelta ser divino suelta disfruta si es por ese lado quiero sacar esto una carta porque me tiene re cansada que la gente tenga que complacer a otros y me sale mucho esto de la de tener como la necesidad de complacer al otro y tú tienes que complacerse primeramente a ti y también cuatro espadas y el agotamiento primero que complacerse a ti después ves el otro porque si no no vas a poder ser feliz está bien estar mal del buceo del buceo pero no sé yo qué falar ahora está bien estar mal 8 tómate tu tiempo quiero que observes más o menos es la misma posición si es una persona que está tirada en el piso arrodillada en este caso está meditando pero es como que es como que estás pidiendo permiso para para hacer un duelo o para retirarte de algún lugar y comenzar a hacer algo nuevo por ti está bien estar mal sí como te dije si tienes que llorar llora si tienes que que dejar de que esas personas hay algo que estás postergando yo quiero saber qué es lo que estás postergando puede ser que estés postergando el hecho de sentirte mal si es el caso es impresionante siéntete mal tómate un descanso en cuatro espadas habla de necesidad de descanso de dormir duérmete en dos tres días y que se caiga el mundo porque primeramente está tu salud mental ser divino y no me falta pero fíjame en cuatro espadas en lo positivo por favor y no me faltan las cargas que te dije cargas ajenas ya te lo había dicho ya te lo había dicho cargas ajenas culpas miedos pasado postergación dolores del alma secretos ya te había dicho esas todas esas palabras y tú ves que la carta salta yo no saco ni escondo ni nada la carta salto guau te lo dejo así para que no sé para que entres analizar qué es lo que vas a hacer yo voy a preguntar con el tarot vamos a trabajar ahora en esto que debería ser mi ser divino para salir de esa energía si es el caso si tú te sientes bien y me dice no maca yo estoy genial hoy genial ser divino esta lectura no es para ti o debe ser de alguien o para alguien de tu entorno un hijo una hija un papá una mamá en fin hay alguien que se siente de esta manera y el tarot te quiere comunicar bien ahora yo voy a preguntar consejos del tarot para salir de este estado de postergación o de cansancio mental el 8 de espadas quiero que observes la ilustración es una chica o nada que tiene las alas atadas las alas atadas las los brazos atados hacia atrás y las piernas atadas se entiende yo no sé si son los chusmeríos las críticas destructivas o te sientes de esa manera como que no avanzas en la vida y te agotas y te cansas de hacer una y otra cosa de ser muy autodidacta de aprender de hacer cursos de empezar desde y como que no sale la cosa no lo ves porque no lo ves porque está en tu mente estar divino está en tu mente en tu vibración te acuerdas cuando hablamos de la frecuencia de lo que significa estar positivamente elevado en la vibración bueno si tú estás creyendo te que tu vida está atada pues tu vida va a seguir estando atada no hay manera posibilidades recursos para salir del 8 espadas de esa creencia limitante posibilidades de recursos para salir del ocho espadas, para mi ser divino guau 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 aquí Rey de Copas Rey de Copas el Rey de Copas es el Rey más romántico del tarot el Rey que está con el corazón en la mano y yo pregunté la pregunta fue, ¿qué debe hacer mi ser divino para salir de esta atadura y de estas alas atadas? debes amar amarte con el alma muy cursi pero real mucho amor propio o lo otro es una persona que está llegando a tu vida y lo digo que está llegando porque es como un recurso nuevo o es una energía que te llega amable es una energía amable es como una energía ¿cómo te lo digo? que está siempre dispuesta así es como un mensaje de amores pues como diciendo a ver ser divino la vida es amorosamente bella si tú te sientes si tú te sientes que todo lo que haces traspasas y tras tras ay no me sale la palabra tras no me sale cuando resbalas si veo una persona que está subiendo una escalera resbala y vuelve a caer hacia atrás eso es lo que se me está mostrando una escalera que sube trospieza no me salía trospiezas y vuelve a caer a la escalera y cae cuatro o cinco escalones para atrás si tú sientes que tu vida marcha de esa manera empieza por darle al universo las posibilidades de la suma sacerdotisa de esa sabiduría de las experiencias de ver esas experiencias como algo que tú tienes que empezar a sanar o a soltar porque es una creencia es algo que te enseñaron de chico o tú te crees que eres así y te sientes atado y vas postergando y postergando y postergando y llega un momento en que te sientes anulado o mediocre si no eres tú servino genial pero hay alguien que te quiere dar ese mensaje puede ser tu persona de interés o alguien la emperatriz que lindo servino que lindo última energía por favor la emperatriz habla de de ese amor hacia uno mismo de ese tiempo que uno se saca para sí mismo de no sé si eres una dama una mujer de esa ganas de ir a la peluquería de arreglarse físicamente hablando de la estética de quererse de hacer una dieta de comer sano todo aquello que te haga sentirte que estás cuidando te físicamente y emocionalmente la emperatriz habla de un amor bonito hacia ti yo no pregunté de otra persona yo ahora voy a preguntar sobre el amor última energía permítame la suma permítame la suma como energía de mis artes divinos de que a qué a qué camino a qué vas camino a qué vas oh qué bonito el haz de copas mira esa carta mira la tranquilidad con la que vas a estar rebosando y las alas abiertas y volando nuevamente ves la diferencia se adivina ves la diferencia quiero que observes las imágenes esta hada está con las alas atadas y esta hada hacia donde te direcciona es hacia un amor propio empoderado empoderada así magistralmente con mucha sabiduría y con muchas ganas de disfrutar la vida amorosamente eso fue para ti la luna abajo el mazo tiene la luna es como que un pasado que antes es como un pasado que reaparece para algunos o es algo del pasado que querías hacer y que no lo hiciste que ahora lo vas a hacer o es un amor del pasado o que querías vivir un amor bonito y que ahora llega con ese haz de copas si llega esa bendición en haz de copa y emperatriz como es como un amor muy sentido si como muy almacenado en el corazón wow sardivino ahora si voy a preguntar sobre su personita de interés aparte de lo que ya te dije si eres soltero o soltera persona de interés de mi sardivino cinco de espadas lo voy a dejar acá persona de interés comunicación mensaje de la persona de interés hacia mi sardivino si con respecto a la relación o el vínculo el juicio déjame sacar una tercera carta ay jesucristo el colgado no hay como no hay como darle no no son tres energías quiero que observes de a una el colgado es una energía que está sintiéndose mira los ojitos está bajo el agua y está como ahogándose este hada en este caso que es el juicio está como dormido dormida y no consigue ver que es el momento y el cinco de espadas está como mentalmente esperando que suceda un milagro está como a la espera o sea tu personita de interés en este momento con respeto al vínculo y a la relación está esperando un milagro está como estancada la relación o el vínculo probablemente tengan comunicación cero con este colgado con este cinco de espadas lo que sí veo es que esta persona o este vínculo hay como un reencuentro con el juicio clarificame el juicio la carta de la muerte es una relación que se está transformando pero para bien clarificame la carta de la muerte del juicio porque son dos arcanos mayores muy de de mucho cambio clarificame la muerte con respecto a la relación sota de bastos es como que es como que esta relación le falta pimienta es como que necesita reescribirse está como en una tristeza esa relación como que está como apagada apagada así como que el fuego se apagó que debe aprender mi ser divino de esto que debe aprender mi ser divino esto es tú para ti el dos de bastos dos de bastos la carta de los amantes dame otra estás con una indecisión brutal que rey de bastos estás con una indecisión brutal con estas dos cartas habla de indecisión si la carta de los enamorados siempre habla de quiero que es un una hada que está ahí dándole un beso estás como en el nido no sabes si saltar o no saltar para esta relación realmente no sabes si vale la pena o no vale la pena pero te encuentras con ganas de vivir eso es lo importante rey de bastos sientes que es hora de vivir una gran pasión o de que tu relación de un salto cuántico o que recomiences una cuestión que antes no lo veías venir vamos a ver vamos a ver vamos a buscar información aquí si a ver voy a agarrar otros tarot vamos a agarrar otros tarot vamos a hablar de amor pero no tengo ningún oráculo acá de amor voy a agarrar este vamos a ver que salta un hombre si eres masculino tú lo colocas al género que te corresponde si melancolía depresión y lágrimas ya te había salido con los cuatro melancolía depresión y lágrimas dos más por favor son mensajes que van a tú tienes que aplicarlo a tu realidad bueno que salte por favor dos mensajes de amor solamente de amor buena suerte bien es como que salta de la luna la buena suerte en un en un orden de 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 rápido noticias distantes por caminos distantes acá hay alguien que llega yo ya te lo había dicho acá hay alguien que llega y quiere escribir una historia nueva puede ser que haya estado ocultos si en el pasado fuera una relación que estuvo que estuvo oculta ahora esta persona viene con ganas de tomar un camino totalmente diferente si es el caso tuyo si me dice no maca no tengo a nadie de interés bueno prepárate ese adivino porque es como que te llega alguien te llega alguien y te va a gustar uy es bien estable muy estable diría yo muy muy estable mira doble anclas recontrastable va a ser estable desde los dos lados si desde tanto de ti como de la otra persona es como que se sienten que están en la misma frecuencia y están dispuestos a aportar a la relación o a la sociedad o al vínculo la misma cantidad de trabajo entre comillas si yo siempre digo que las relaciones románticas es una especie de trabajo en la que uno tiene que construir como construir algo las relaciones románticas o las relaciones de amistades o con lo que quieras se dan a través de un vínculo sano pero de construir algo acá esta persona llega para construir pero están en la misma frecuencia tanto tú como esta persona quieren algo estable quieren buscar una relación bonita no veo que esta persona venga a jugártela de algo casual no viene también llega por caminos distantes yo no me acuerdo si fue a ti si fue que salió esta energía de los viajes o alguien que llega de lejos llega de lejos para escribir una historia nueva contigo alguien que llega de lejos para escribir una historia nueva contigo y te va a dejar muy contenta muy contento se ha terminado recontra contento diría yo bien voy a sacar un consejo para el día de hoy y luego si me da tiempo voy a buscar la síntesis que hace tiempo que no grabo síntesis en los videos si te acuerdas de la síntesis que a veces o las preguntas que le meto a veces a los videos diferentes si para por favor un consejo un consejo para mi car divino un consejo para el día de hoy no me está saltando hacía tiempo que no me ahí está mira mira el lado bueno de todas las cosas yo voy a agarrar esto porque es impresionante es impresionante 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 mira esto esta energía que te dije la muerte el juicio y el colgado es una energía que tiene que ver con esto que tienes que dejar tienes que mirar el lado bueno de las cosas y no solamente eso sino que agradecer esta energía de la transformación el colgado es una energía de mucho sacrificio de mucho esfuerzo de mucha espera de mucha eso si y abajo en tu energía no olvidemos estas dos cartas la postergación y el agotamiento entonces te dice mira el lado bueno de las cosas yo sé que esto es complicado ser divino pero yo siempre te enseño lo mismo agradece a pesar de que las cosas no están siendo dulces y están siendo un poco amargas vamos a leer que te dice lesión de hoy este es un día dedicado únicamente al optimismo suceda lo que suceda tu tarea consistirá en ver solo las cualidades positivas tu objetivo poner en práctica el poder del pensamiento positivo o sea que en el día de hoy ser divino tú vas a no vas si es el caso no si me dice no Maca ya no lo hago genial estamos progresando pero con estas dos cartas ser divino si no eres tú es tu personita especial que se está quejando todo el tiempo de que las cosas no van no prosperan siempre estás como atado colgado en fin algo así necesito que en el día de hoy tú no te quejes de nada de eso tú agradezcas cuando te veas en la posición estoy haciendo estoy mezclando para hacer una síntesis ¿sí? cuando te veas en una posición de querer volver a a decir algo negativo de tu persona o de tu situación actual tú vas a parar te vas a acordar que eres un potencial ser divino y vas a decir soy un ser divino y listo punto y mente se va la mente va a empezar a a decir y esta que le pasó que le pasó a este que ahora resulta que es un ser divino entonces la mente empieza a entender que tú estás vibrando desde otro lugar y empieza a mostrarte otras posibilidades ahora sí voy a cortar ahora sí ahora sí baila presente la estabilidad la carta de la muerte y la carta de la soca de bastos hay algo estable que llega en tu vida pero le vas a tener que poner ganas puede ser algo que tenga que ver con lo laboral para algunos tiene que ser sencillamente escribir algo o dejar algo para atrás sí por ejemplo puede ser algo muy grande como algo muy pequeño pero es algo que te estabiliza a ti como persona ok dejas atrás el agotamiento el cansancio mental vas a disfrutar lo simple vas a disfrutar lo simple ser divino y lo simple es simplemente la naturaleza o vas a encontrar digamos descanso en la naturaleza ese vínculo que tú vas a hacer con la naturaleza o con o con descubrir cosas en que a ti te gustan hacer para quitarte ese estrés ese agotamiento que tenga que ver con la naturaleza si sal camina respira busca un rinconcito que sea solamente tuyo vuelvo a repetir eso es lo que te estabiliza hay una persona que llega de lejos con un gran sentimiento hacia ti o sea rey de copas persona rey de copas que llega puede llegar en cualquier lugar desde cualquier lugar cinco de espadas los conflictos es como que se empiezan a disluir si es como que los conflictos comienzan a descubrirse cuatro de copas digamos que ese aburrimiento que podías haber tenido o que aún tienes porque la melancolía está de futuro déjame ver déjame ver porque esa melancolía como que te persigue ¿no? buena suerte la carta de los amantes y la postergación a ver ya te vino yo sabes muy bien que yo te doy duro si te doy duro porque lo veo acá hay algo que a ti te da mucha nostalgia mucha como un tiempo pasado mejor que el de actual el tema es que en el recuerdo tú no vas a poder organizar ni reconstruir nada ¿entiendes? tengo la carta de los amantes y la buena suerte es como que tú quieres volver a un pasado que no es posible porque el pasado ya pasó sigues con la duda sigues con la duda a pesar de tener unos dones y unos talentos impresionantes quizá no te estés viendo necesito que te veas hacia adentro necesito que te observes y que todo el chusmerío de tu alrededor te importe nada piel de foca que te vale todo ray de bastos la paciencia y noticias distantes ya te había dicho que te llegan noticias distantes por caminos distantes esa noticia te va a encantar y dale con la tristeza ser divino caramba y dale con la tristeza clarifícame por favor clarifícame esto como un nudo que tienes tiene como un nudo necesito que desenríes ese nudo ser divino y es ahora yo confío en ti tú sabes que tú puedes no te atores no te dan nudos por favor un gran amor virtudes y sabiduría y nuevamente virtudes y sabiduría hay un gran amor que te va a traer yo ya te había dicho hay un gran amor que te va a traer la posibilidad o un gran amor o una gran pasión una gran pasión por hacer algo nuevo que te va a desenredar esos nudos que tienes a veces a veces las personas me dicen ay Macarena pero yo no hago nada y nunca me sale nada y todo me sale torcido y yo soy buena persona y no hago nada de mal a nadie pero todo se me termina y todo es una queja constante es el uno y es el diez entonces la cuestión ser divino que es la siguiente a veces nosotros pensamos que porque hacemos algo chiquitito y voy a ser dura con esto nosotros pensamos por ejemplo tengo una persona que dijo algo así yo le dije su casa está muy desorganizada discúlpame pero en el desorden no hay buena energía y un desorden importante no hablo de un desorden light es un desorden importante con muchas cosas acumuladas y mucho aroma no correspondiente el aroma ser divino el aroma a perfume a lavanda cosas bonitas atrae lo bonito cuando hay cosas sucias y más en la noche basureros abiertos mascotas que hacen todo arriba de todo y aquello todo conjunto bueno eso es es un nudo ¿sí? entonces le dije que tenía que cambiar la energía le dije que pusiera perfumes limpiara de todo que organizara la casa física para empezar a organizar su vida pues ella lo hizo por 15 días a los 15 días me llame me dice no pasó nada a ver ser divino si tú hiciste 45 millones de años un desorden de tu vida física no pretendas que en 15 días el destino te vaya a aplaudir no ser divino eso lleva tiempo y es lo que estoy viendo acá por ahí tú te desanimas o alguien de tu entorno se desanima porque las cosas no le salen rápidas o las cosas haces cambios que no ves resultados la cuestión es que los resultados se dan a largo plazo siempre que tú seas resiliente constante y sigas instruyéndote en lo que sea que quieras hacer sea en el amor sea en lo laboral sea en la vida te sigas instruyendo porque si te instruyes un mes o si vas a un curso de 15 días no va a pasar nada si lamento decir esto porque veo que hay personas que si no eres tu ser divino te pido disculpas porque a veces soy bastante dura lo reconozco lo entiendo pero yo sé que este tipo de mensajes puede levantar e inspirar a muchas personas yo sé porque me lo me lo escriben y me lo dicen a mí me hubiera gustado escuchar en mi tiempo de desgracia que fueron mucho a mí me hubiera gustado mucho escuchar un video que me jalara las orejas y que me despertara por eso quizá lo hago ser divino a mí me costó muchísimo mucho sacrificio poder salir del estado caótico que estaba con una mediunidad abierta que me incorporaba a cualquier cosa y en cualquier lado estaba trabajando en una oficina y de repente empezaba a hablar en árabe así era la cuestión la gente quedaba disparada salía disparando y era fue muy feo mira lo que te saltó la libertad si te encuentras en una situación que te oprime y no te permite crecer recuerda que eres libre de elegir poseemos libre albedrío y ese es nuestro mayor tesoro vivir una vida en plena libertad implica un trabajo profundo de conocer que nos limita de ser libres son mandatos sociales son creencias limitantes son vínculos que ya no vibran con tu esencia que miedos te privan de tu libertad se te invita a ser genuino y expresarte auténticamente ser libre es tu decisión ser libre es tu decisión muy bien ahora sí namasté para ti te invita a ver con tu te invita a ver con tu CC por Antarctica Films Argentina